Suscríbete al canal más explosivo de la música grupera que es el canal de Chuy Soltero. No cuesta nada, suscríbete y vamos con más música y más entretenimiento que los astros de China no han terminado. ¡Échale! Desde que eras muy pequeña siempre fuiste muy preciosa, pero en tu linda belleza reflejaba lo engañoso. Ay, güerita, eres bonita, nadie te lo va a quitar, tampoco lo mochiquera, nunca lo irás a dejar. Por ahí cuentan que te vieron con los tigueras del norte, cuando estuvieron en misión tú con los queridos lotes. Pero al verlo decidido como otro lo dejaste como a muchos otros chavos, nada más lo alborotaste. Y después de tantos besos casi un labio le arrancaste. Me dijeron que te vieron salir con los tiríos, después como aviculido no me digas que no es cierto. Y que luego te miraron con mario de los tucanes, pero al último te fuiste con los chavos del intenso. Y que luego te vieron salir con los chavos del norte, cuando estuviste con los chavos del norte. Porque con todo te miras pero a nadie le da nada Una vez te vi prendida dice ahí a ser cantante Y después de tantos besos casi el labio le arrancaste Me dijeron que te vieron salir con los tigurías Después con baby pulido no me digas que no es cierto Y que luego te miraron contra ellos de los tucanes Pero al último te fuiste con los chavos del intenso Hoy nos ven millones de personas en diferentes parques Muchísimas gracias Ya vieron quien esta arriba del toro Relato